¿Qué es la profesión de la competencia? Siempre supe que, mejor dicho, siempre no, está mal dicho, desde que me empecé a poner más grande para correr adentro de la cancha, me preparé para estar donde estoy, desde los libros. ¿Y cómo se vive desde ese lugar? Porque la adrenalina es otra, el entrenamiento también está, todos los días, o sea, la responsabilidad es la misma, pero estás en otro lugar ubicado. Y tremenda responsabilidad, extrema presión, y a veces te tenés que dejar ayudar. Eso está buenísimo lo que estás diciendo. Hay que saber escuchar. Porque la soberbia también es un mal de este rubro. Hay mucha soberbia. Si vamos a las cosas negativas que vos mencionaste algunas, hay mucha soberbia. Yo tengo la suerte, gracias a Dios, tuve cinco años y medio dando vuelta acá en Bellavista, entrenando jugadores de divisiones inferiores, y adentro del círculo del club siento, porque me lo hacen sentir, injustamente, por mí que a veces no se lo digo, se lo tendría que decir, hay mucha gente que me hizo muy bien, y me hace muy bien. Y decíselo. Sí, porque... Porque para mí esa vulnerabilidad muestra también que no se equivoca, que es parte de ese proceso, me parece. Sí, a veces soy escaso demostrativo, pero... y necesito que a alguien le pase algo para saber que yo estoy. Y es algo que me vengo replanteando y que lo hablo, por eso siento que hay un montón de gente que está mucho más contenta que yo del lugar que hoy me toca ocupar. Y yo lo único que tengo que hacer acá es tener las orejas bien abiertas para escuchar. ¡Gracias!